O sea, decir lo que ya lo he dicho aquí, que a mí me ha parecido extraordinario. Lo he estado leyendo y revisando está súper bien cuidado, está lleno de detalles, lleno de fotos. Y yo creo que sí, para todos los que conocíamos a Beatriz, pues ha sido, es una forma de recordarla, de homenajearla. Yo hice ahí unos comentarios, porque tuvo una relación epistolada. Nos estuvieron mandando a Crismas durante una bécada o más.